No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, tercer milenio con Ivonne de la Jara, lunes y jueves a partir de las 11 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Si deseas saber qué te depara el destino, cómo estás en el amor, trabajo o salud, Ivonne de la Jara, vidente internacional. Te brinda los servicios de tarot, velomancia, litomancia, lectura de caracol, café, mesadas, yemanjás, baños de florecimiento, talleres, rituales, limpieza de casas, oficinas y terrenos. Ivonne de la Jara, con 36 años de experiencia, te guiará y dará el mejor consejo a tu consulta. Ivonne de la Jara, 16 años en la producción general de su programa en Radio Miraflores, la respaldan. Para mayor información y entrar en contacto con Ivonne, ingresa a www.ivondelajara.com o a los teléfonos 460-8797 y 980-18-4540. Sintonízala de lunes a viernes a las 11 de la noche por Facebook a través de la plataforma de Tercer Milenio TV Online y de Miraflores TV Digital. Ivonne de la Jara, vidente internacional. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital, llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y a través de miraflorestv.pe. Verano 2019, Miraflores TV Digital. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital. Tercer Milenio con Ivonne de la Jara. Lunes y jueves a partir de las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Muy buenas noches, muy feliz de la vida, de estar nuevamente con ustedes. Feliz, feliz, porque son 11 en punto de un día 11 de febrero 2019. Y estoy a puertas, a puertas de cumplir 17 años en la radio. 17 años donde voy a festejar de lo lindo. No con chelas, no con tragos, sino con ustedes, mis queridos televidentes. Que me han venido siguiendo desde que era Radio Miraflores 96.1 FM. Luego fue 1250M y hoy televisión en Miraflores TV Digital. Muy, muy agradecida por toda esta gente maravillosa que nos está siguiendo el día de hoy. Gracias, gracias mil. Pero yo les voy a contar algo. El día de hoy, como ustedes saben, tengo una gran entrevista de una wow, extraordinaria artista. Que pedí a dos personas de Canal 9 que me la trajeran acá como regalo, ¿no? Y el regalo más que nada de mis 17 años de Miraflores TV Digital. Y conectándome con nuestra periodista Alejandra Fabiana Casá. Nos hizo el milagro súper rápido de en dos minutos. Llamó por teléfono, se conectó con esta artista nacional e inmediatamente dijo, la conexión está dada. Obviamente, muy feliz y muy agradecida, primero que nada, Alejandra Fabiana, por tu rapidez. Por ser tan rápida en la parte laboral. Y siempre lo he dicho desde el momento en que yo te he conocido. Muchísimas gracias, Alejandra Fabiana. Cosa que dos personas se los pedí encarecidamente y lamentablemente no se pudo dar. Bueno, hoy día la vamos a tener dentro de unos segundos. Pero antes, antes quiero decirte que el día de mañana y pasado estoy con la promoción esperando a toda mi gente maravillosa. Que ya se adjuntó, ya pagó, ya chequeó. Que ya se adjuntó, solamente el día de mañana nos vamos a ver íntegramente en la oficina, en mi despacho. Para poder atenderla con mucho amor, con mucho cariño a cada uno de ustedes. Como comprenderán, yo estoy feliz. Ya se prepararon los baños de Cleopatra que van a ser regalos. Mucha gente está que me llama y me llama que quiere venir. Pero se dio con un mes de anticipación la oferta. Que lamentablemente yo nunca doy este tipo de ofertas presenciales a este bajísimo precio. Y por primera vez, por cumplir mis 17 años en esta digna empresa, es que estoy haciendo este favor presencial. Y sobre todo con un gran regalo que es el bañito de Cleopatra. Más tu amuleto del año 2019. Bueno, ¿a quién vamos a tener en unos instantes? A la famosa Dayana. Sí, la famosa Dayana, porque ya es famosa. Hay que decirlo así, ¿no? Entonces vamos a preguntarle muchas cosas a ella. Cómo se hizo, cómo fue. Es una persona de que a mí me cayó desde el primer momento de verla en televisión. Y fueron dos o tres cosas que ella habló en unas entrevistas que tuvo anteriormente con otras personas y de las cuales chocó al bobo. ¿Por qué, querido televidente? Porque parte de las experiencias que ella ha tenido, las he tenido yo. También somos gente de abajo, que bueno, ahora estamos escalando un escaloncito más. Pero nunca, por más escalones que subamos, hay que creernos. Siempre, ante todo, la sencillez. Y es por eso que esta joven, el día de hoy, va a estar a mi siniestra, indicándonos muchas cosas sobre referente cómo es ella, cómo se hizo y todo. Y esto que me ha ganado, ¿por qué está acá? Por la sencilla razón de que es una muchacha muy sencilla. Muy sencilla y que está saliendo a la palestra muy fuertemente tan solo con su trabajo. Sin escándalos, sin cochinadas, sin nada. Solita. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Les parece bien? Nos vamos, Jimenita, al pequeñísimo corte comercial. Y acá la vamos a tener porque ya ella está en los estudios de Miraflores. TV Digital, Dayana. Ya regreso, no te muevas, pasa la voz. Miraflores TV Digital, transmite en vivo todas sus emisiones. Si te perdiste alguno de ellos, no te preocupes. Este verano 2019, encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y a través de www.mirafloresteve.pe. Descubre toda la programación que no pudiste ver en directo. Verano 2019. Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.mirafloresteve.pe. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Y tú, ¿qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital. Porque es una plataforma para toda la familia. Con los contenidos más variados que puedes encontrar. Desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019, recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales. Como Miraflores TV Digital. Verano 2019. 84 años. Junto a ti. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Tercer milenio con Ivonne de la Jara. Lunes y jueves, a partir de las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935. Porque amamos lo que hacemos. Siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital. Llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Bueno, estamos de retorno en las instalaciones de Miraflores TV Digital. Y hoy con una gran invitada, Estelar. Ella es nada más y nada menos que Dayana. Muy buenas noches, Dayana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, feliz y un poco nerviosa. Porque siempre, ante... Todos nos ponemos nerviosas, Dayanita linda. No, pero yo siempre en todo. Claro, sí. Si es la primera vez, si tengo un poco de experiencia, pero yo siempre. Sí, tú eres linda, Dayana. Gracias. Me has conquistado, de verdad, porque yo no sé qué iba a ser, pero te tenía que tener acá, en mi programa. Sí o sí. Sí o sí. Yo mataba, sacudía, no sé, pero te tenía que tener. Y yo me he dado cuenta, Dayana, que yo lo que digo se hace. Se cumple. Sí o sí. O sea... ¿Qué signo eres? Acuario. ¡Uy, qué rica! ¿Eres mandona? No tanto. Sí, Dayana. Dayana linda de mi corazón. ¿Cómo nace Dayana? ¿Qué edad nace Dayana? Bueno, Dayana nace a este... Bueno, mi etapa mía fue a los ocho años. O sea, yo solamente bailaba. Me inicié bailando en las calles. Pero, en realidad, Dayana nace a los doce años. A donde que empiezo yo a sobresalir y a sobregar el... ¿Cómo se llama? A voltear la página. ¿Dónde trabajabas, Dayana? A los ocho años yo trabajaba en la ciudad de Pucalpa. Ya. Donde es mi tierra natal, que es Pucalpa. ¿Sabes que mi madre también ha sido de Pucalpa? Ah, sí, qué bueno. Mi madrecita linda. Y bailaba en las calles y me iniciaba y trabajaba, bailaba y me sentaba. O sea, ese era mi mundo antes. Solamente, este, bailar y sentarme. Más otra cosa no podía ser. O sea, tú, lo tuyo era el baile. Claro. Lo mío era el baile. Nada más. Me encantaba el baile, me encantaba bailar, me encantaba este... ¿Cómo te puedo decir? Mover las caderas, va de acá para allá. Y eso es lo que me encantaba. Ya. ¿Tus padres? ¿Tenías el apoyo de tus padres? Papá, no. Mamá, sí. Ya. Mi mamá sí me apoyó en todo hasta... ¿Hasta hoy? No puedo decir que hasta hoy porque ahora me toca apoyarla a ella. Qué lindo. Qué lindas palabras. Este, yo, mi mamá solamente me tuvo en los brazos, como se puede decir, a la edad de los ocho años. Porque a los ocho años yo independicé sola. Dependía de mis caramelos en la calle. Como se puede decir, ¿no? Tratando de sobresalir y apoyarla a mi mamá. Qué lindo. Porque mi papá era una persona de que si él trabajaba, trabajaba para él mismo. O sea, no, no, este... No se daba cuenta de que si en la casa faltaba algo o no faltaba. O sea, él vivía su vida. Si él comía o no comía, es contra él. Problema de Dios. Claro. Pero yo siempre vi por mi madre, porque veía que mi mamá sola se sacaba de la mugre para darnos de comer. Bueno, no a mis hermanas, porque no tengo hermanos. Soy hijo, bueno, soy hijo e hija única. Hija única. Y, bueno, estoy feliz. Eres feliz. Me encanta lo que hago. Me encanta hacer repetir a la gente. Me encanta que, este, llegar al corazón del público. Dayana, ¿y tú sabes, eres consciente que ya te ganaste al público? La verdad. Sí. La verdad, sí. Pero a veces, a veces en este mundo de lo que uno está en el mundo mediático, como se dice, hay mucha envidia. Exacto. Hay mucha gente que bien te quiere, bien te odia. O te chanca. Claro. O sea, es así. En el mundo que tú has llegado ahora, que es un mundo muy competitivo, ¿no? Porque hay muchos actores de renombre. Y tú has llegado tan fácilmente, podríamos decir, entre comillas, a este gran programa que yo lo veo, que para mí es el programa número uno. Yo no sé en el cuatro qué otro programa, ¿verdad? Que siempre dicen que es el mejor, que tiene 18.30. No lo entiendo. No lo entiendo. Porque para mí, el mejor programa es JB. Bueno, eso sí. Entonces, ¿cómo es que llegas tú a JB? Ah, eso es una... es como te puedo explicarlo. Es una larga historia porque yo hasta ahorita no me puedo imaginar y no puedo creer de que yo estoy ahorita en un programa de televisión. Tan maravilloso. O sea, yo ahorita digo... Tan competitivo. O sea, no puedo, no puedo, este... No tengo palabras como poder, este... Agradecer. Agradecer al señor Jorge Benavides porque es una excelente persona, tanto como él y toda la producción. Y... Y como te digo, ahorita me siento... Bendecida. Bendecida y como te veo un poco, este... Ah, no, nada. O sea, no sé. No tengo palabras ni cómo poder expresarme, o sea, de ellos. Claro. Pero, ¿cómo es que entras? Porque por ahí escuchabas... Bueno, yo antes yo trabajaba con un compañero que se llama el Comediente Zapito, que es su esposa, las cholanitas, trabajábamos los tres. Solo trabajábamos los tres. ¿En la calle? Claro, en la calle. Ya. Que es en Vía de Salvador. Ya. Entonces, desde que el señor, este, Narizón Dani, Dani Rosales... Lindo, hoy me encanta el Dani. También tiene que estar acá. Ya, muy pronto. Muy pronto va a estar. Y entonces, este... ¿Qué pasó de que me presentaron al señor Dani? Entonces, el señor Dani, como ahorita está haciendo una obra, un teatro, que se llama Teatro. O sea, él mezcló la comicidad con el café de teatro. Qué lindo. Este... Y me encanta, me encanta su trabajo. Este, como te digo... Y entonces, donde que él me habla de un trabajo, me dice que si yo le puedo ayudar en el trabajo. Y me llevó al teatro. No, 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 miento. Para empezar, fue así. Estábamos trabajando. Entonces, el señor, este, Dani Rosales hace, este, un evento que era un torneo de cómicos. Ya. Y es donde que a mi compañero, el sapino... ¿Quién ganaba? Claro. O sea, han venido cómicos de varios lugares, de provincia, vinieron cómicos de, ¿cómo se llama? De Bolivia, de Quito, varios cómicos. Se juntaron, entonces, ese era un torneo, para ver cuándo los cómicos ganan, de qué ciudad y de qué distrito. No me digas que ganaste tú. Eh, bueno, no. Ibamos a ganar. Este, me quedé en el segundo lugar. Oh, pero es bastante. Madre, es bastante. O sea, pero hay un... Ah, tú sabes que en este mundo corren muchas cosas. Sí. No puedo hablar de más, porque si no, después se complica la vida. Sí lo sé, sí lo sé. Este, hay donde que nosotros quedamos en el segundo lugar. Y ya teníamos público ganado. Y después de eso, el señor Narizón, el Narizón Dani, me hice para trabajar con él, apoyarle en el teatro que se llamaba Habla Causa, que es lo que sigue con su trabajo, proyectándose mucho. Y este, yo acepto trabajar por tres funciones. En la primera función se fueron todas las chicas del WhatsApp. O sea, solo chicas. Y en la segunda función fue el señor Jorge Benavides. O sea, prácticamente todo el lenguaje. Empezó la función, trabajábamos, todo. ¿Te vio? Ahí me vio. Uy, este hombre tiene un ojo. Entonces, yo, tú sabes que a veces el señor Jorge es una persona de que es serio. Sí, ¿no? ¿Es verdad? Es serio. Es así como la televisión. Ya están escuchando, ¿ah? Esto queda grabado. Él es serio. Serio. Él es una persona de que... Le gusta las cosas claras. Claro, claro. Le gusta las cosas como decir claras. Claro. Y le fascina cuando Yuka se equivoca. Ah, eso sí, no. O sea, cuando se equivoca, no. O sea, él es de las personas de darnos aliento. Si nos equivocamos, dice, tranquilícense, relájense. Vamos a volver a retomar. Y eso, o sea, eso me encanta. O sea, llegué al canal y cuando yo llegué la primera vez al WhatsApp, por favor, fue que un día antes me llaman, me dicen, hola, ¿qué tal, la Yanita? Sí, digo yo, ¿te podemos invitar para el programa a grabar el WhatsApp otra vez? Yo no sabía qué responder. Me quedé callada. Y solamente mi única palabra fue, ya, ok. O sea, como si me estarían diciendo cualquier cosa. Vamos a la esquina a tomar agua. Ay, sí, vamos, normal. O sea, yo no sabía, o sea, no creía nada. Y de ahí, este, me sentí que le hablé mal a la productora. Sí, ay, ya. Y justo me llama Clarita Seminara. Ya. Este, me dice, ¿por qué le hablaste así? Que la señora es una señora muy chévere, que es muy tranquila. Le gusta como, este, como... ¿Y por qué hablaste así? Porque no sabía, o sea, no sabía si era verdad. Sí, o sea, no sabía si era verdad o era mentira. Ya. O sea, yo mismo me dejo llevar por mí. O sea, soy muy nerviosa. Muy nerviosa. Soy nerviosa, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Soy de la persona de que no soy de hablar mucho. Te están comiéndote en el programa. Me intimidó bastante. Y entonces, ¿qué pasa? De que me vuelve a llamar, entonces yo trate de hablarle más tranquilamente. Sí, porque cuando tú hemos hablado, sí, ya, ok. Así soy. O sea, yo te voy conociendo. O sea, incluso a veces, cuando yo pongo, por ejemplo, pongo mi número para mi contrato, para yo, lo que haga. O sea, hay chicos que mayormente te llaman. Sí, yo te llaman. Muy bien, muy bien. O sea, yo me hago respetar. Lógico. Como debe ser. Claro, porque hay muchas personas que tratan de molestar. Y hay mucha gente que, si tú caes al fuego, o sea, ya fuiste. Te lo digo porque yo, una vieja de 65 años, chibolos me escriben. Yo lo único que le digo, ¿qué pasa, compadre? Así, de frente, ¿ah? ¿Qué pasa, compadre? Soy el esposo de la señora Ivonne. ¿Qué tienes? No, señor, disculpe. Y caen, totalmente los tarados. Caen, ¿no? Sí, señor, discúlpeme, no le volveré a hablar. Síguenos contando de Ayana, porque lo estoy llamando así. ¡Dayana, aquí está la audiencia! ¡Miércoles! ¿Tú crees? ¡Miércoles! ¿Qué tal el lunes? ¡Agua, por favor! ¿Qué tal la audiencia? ¡Miércoles! ¡Vamos, Dayana! Entonces, sí, es lo que pasa, de que yo llego al set y me siente un rinconcito. Tranquilita, tú. Una llenita para que te maquillen. Y, este, me dice, tú vas a cantar hoy día. ¡Cantar! Ok, digo yo. Ya, normal. O sea, lo que pasa es que a mí me gusta imitar a Corazón Cerrando. ¡Ah, ya, 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 ya! Eh... Yo dije, ya, normal. Chévere. Y entonces, ¿qué pasó? De que... Me maquillaron, me peinaron... Llegamos al set para la grabación. Estaban los pelos de pulga. ¡Claro, nervios! Ay, no sabía qué hacer. Y entonces, este, ahí donde que... La producción me dice, ¿Estás nerviosa, hija? Tranquilízate, me es así. Si te equivocas, lo vamos a retomar. Y... Todo con calma. Ay, ya, chévere. Sale primero, este, el señor Cachito, que es el señor Walter Ramírez. Sale, este, otro personaje más. Este... Y dicen, Dayanita Show. Salgo temblando. Y canté temblando también. Que no... No sabía ni qué... O sea, no sabía en ese momento qué hablar. Y fluyó. ¡Qué bien! Y me encantó, o sea, estuve... La primera vez... ¿De ahí es donde quedas tú? No, no es ahí donde yo quedo. ¡Ah, no! Me invitaron al programa ese día. De ahí... Chao. Chao. Quince días. Bueno, fuera. Un mes. ¿Un mes? Yo dije, o sea... Es que estaban calculando, Dayan, a cuánto te iban a pagar. Lo que pasa es que yo no soy de las personas, como te digo, de... Si a mí me dan algo, yo no soy de decir, ay, qué, tampoco. Yo soy de las personas de que, muchas gracias, si ese es su corazón de darme, o sea, su voluntad, de esa persona, yo le agradezco de todo por eso. Y cada dinero que yo puedo juntar, siempre yo gasto en un plato de comida. O sea, yo nunca he malgastado mi dinero en algo, como se puede decir, en una fiesta, en borrachera, con los... Te felicito, doña. Para nada. Mi vida es muy horrenada. Si tú me hablas de viaje, vamos, te junto mi plata y me voy. O sea, yo soy así. Soy aventurera, como se hizo. Si para venir acá el día me sufrió demasiado. Y o sea, y es cuando yo me sorprendí, o sea, un mes no me llamaban. Y yo dije, bueno, yo seguí, a seguir trabajando. Ya fue. A seguir sacarme la mugre de trabajar y bueno. De ahí me vuelven a llamar. También salía un sketch, de ahí ni más. Ahí es donde mi vida viene a cambiar el 10 de octubre del 2018. Bendito sea Dios. ¿Firmas contrato? No. No. Ahí no es la cosa. O sea, empezaba a seguir viéndome, pero iba por un pago. Por cada escena que me iba, por cada día que me iba, iba solo por un pago. Y lo demás, ya este, ¿dónde vengo a firmar yo? En el último mes de diciembre. Es que tú sabes, bueno, yo estoy muy experita en todo esto porque me leo todos los periódicos. Que quitaron a dos del WhatsApp. La que estaba esperando a bebé y la hojona. La clarita seminal. Que se fue al 9. Sí. Claro. Yo me sé todas, hija. Yo me leo todos. Sí o sí. Entonces, a mí nadie me puede decir nada, pero ¡papú! Y ahí entras tú. Y qué bien, porque el resto son muy buenas actrices, pero no es por hablarte, ni por alabarte, ni por decirte nada, pero tú te las llevas en cuenta. Bueno, les agradezco por sus comentarios. Siempre soy muy agradecida ante todo. No, pero es la verdad, el público, ¡mira! Mira la cantidad de gente que te está mirando. ¿Cómo no van a decir que eres extraordinaria? ¿Y sabes qué es lo que Valentín dice? Lo que más me gusta es que la gente dice que Dayana habla poco. Eso, habla bien poquito. Dayana, ¿cómo es así que tú en el WhatsApp de JB te dicen, ¡cuéntanos! ¿Por qué? Otra parte de mi vida. Porque la gente me ha escrito, ¡por qué el espartano! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es lindo, ¿eh? Eso viene a nacer. Llego el set, me citan con el canal y me dicen, ¡hoy haces el espartano! ¡No! Y yo pensé que iba a salir normal con mi ropa. Y me dicen, ¡desnuda! Te vas a sacar todo. ¡Qué adoro! ¿Qué adoro que te decido, ya? ¿Qué adoro que hago? Ya, ok, está bien. Como es mi trabajo, tengo que aceptar. Sé en qué me he metido. Y no puedo decir que no. Entonces, me fijé al camerino, me cambié, me saqué la ropa. Ahí es donde que viene. ¡Dana, Dayana, la cantidad de gente, Dayana! ¡Ay, me quiero matar! Creo que encierro todo. Y ahí es donde que entre de partano. Pero qué lindo lo hace. ¿Podrías hacer un cachito del espartano, por favor? ¡Au! 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 ¡Qué linda! Dios te bendiga, mi reina preciosa. Dios te bendiga. Porque mira, ahí está el espartano. Y de verdad que eso es lo que nos hace reír. Y nos hace vivir a cada uno de ustedes. Y qué, qué. Me encanta cuando JB te manda a rodar o te manda a decir algo. Me encanta cuando él dice, tú cállate. No seas malito, cállate. ¿Eso es verdad que lo dices con amor? ¿O es parte del programa? Como te digo, tú sabes qué es estar al lado del señor Omar. Es una eminencia. O sea, yo siempre, este, este, como te digo, me, este, me he matado por conocer a la paisana. Lindo. Y estar al lado del señor Jorge es como, bueno, una vez. Es un sueño cumplido. Una vez cuando estábamos grabando un sketch, este, del hospital, me dieron, este, en el libreto, una parte muy larga que yo no sabía cómo hablar. Y entonces ahí es donde que nos, el señor Jorge iba a entrar de sala en sala y justo me llega a la sala donde estaba yo, me postra en la cama. Y entonces me empieza a preguntar, me empieza a hablar a todos. Como ya estábamos grabando, me empieza a preguntar y ahí es donde que yo me equivoco. Y entonces me hicieron, hicieron cortar la escena y yo quería llorar. Claro. Quería llorar porque, o sea, soy de las personas de que si me dicen algo, me equivoco en algo, yo más me pongo más nerviosa. Más nerviosa, lógico. Y lo único que yo calmo mis nervios es en llorar o no sé. No sé, me agarra la impotencia. Y entonces me tranquilicé y el señor Jorge, no, tranquilízate a mí. Volvimos a retomar y salió. Él es tranquilo. Claro, y salió. Y cómo y cuando haces, cuando te dicen que cambie de voz. Por favor. Bueno, o sea, en esa parte me encanta. Por ejemplo, en el skate, por ejemplo, hay muchas veces que me dicen, la llenita, ¿qué es? Y, por ejemplo, el sábado pasado que salió, salí en Son Tentación, yo canté. Bueno, me gusta cantar. Sí, sí, te he escuchado. Me gusta cantar y entonces hice una imitación de voz. Ya. Y, o sea, la gente se mató de risa. Porque Linda estaba con la voz muy femenina. Ya. Y salió. O sea, yo estaba cantando. Ven y cuéntame la verdad. Te empiezo. ¡Bravo, bravo! ¡Qué lo máximo! ¡Qué lo máximo, Dios mío! Y la gente se sigue conectando, parece que no duerme. ¡Qué mamacita linda! Este es el programa más visto. Este es el programa más visto porque trae calidad de gente y gente maravillosa. ¿Qué ha sentido, Diana, cuando Véctor Ortiz te nombra el Véctor? El doble, el doble de Véctor. Pero te pasaste. Ese es el arreglo para... Mamita, mamita. No veis que no te pierdes ni un programa. No, yo supongamos el caso que me pase. Lo que sale. Al toque lo vuelvo a revisar. Lo que sale. La respuesta es... ¡Ay, lindo, lindo, lindo! Verdura. Y tu voz igualita. Pero, ¿qué sentiste cuando Véctor dice Dayana? Porque te dejó a ti. Como te digo, o sea, si te diste cuenta, no soy de apegarme mucho. Soy una persona... Es que siempre tuve miedo, o sea, de que si yo me apego a alguien o le saludo a alguien... O sea, te saludo, te saludo normal. Vas a pensar que tú quieres sobonearlo. Y lo que pasa es que yo soy una persona de que si me puedan rechazar, tengo miedo al rechazo. Pero, ¿por qué? En algún momento toda la existencia del mundo nos van a rechazar. Claro, o sea... Y si nos rechazan, bendito sea Dios. Claro, en esa parte sí, pero es que a mí, o sea, soy una persona de que si a mí me hacen algo, yo... No solo guardar rencor, obvio. No solo guardar rencor, pero trato de que esa persona sea mi amigo. Y yo me sentí así, congelada, 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 congelada y decían no. Feliz, me sentí feliz. Ay, pero la diste así, claro. Y eso que estabas entre grandes. Y más aún porque el señor, este... Entre viejos conocidos. El gran Beto Ortiz, el gran Beto Ortiz, no creía que yo era italiana. No creía. Y después se imaginó y me sentí. Pero lindo el Beto, a mí me encanta, es un gran periodista. Sí, eso sí. Es un gran periodista, un gran caballero. Dayana, me estás haciendo un rato de la Petri Mitri. Doscientas, por favor. Tac, tac, mi reina linda. ¿Qué es cuando, por ejemplo, JB me encanta el que hace de la vieja? Ah, de la doctora Pollo. No, no, ese también. De la tía Gloria. Uy, me aloca ese hombre. ¡Cállate! ¡Cállate, fuera! Lindo, me encanta. Y me encanta cuando tú vas, tú asumís a él. Señora, no renie. Sí, reniegue el señor. Pero él es así de carácter, qué lindo. O sea, en Guess is Guess, sí. Pero después de todo, no. También, ah, ya. No, él es, por ejemplo, a veces llega al canal, él tiene su camerino, como se dice, personal, lo que se caracteriza, todo su personaje. Pero él mismo hace todo. Claro, él mismo se hace. Él aprendió, pues, tantos años. Y después, él a veces, cuando llega, primero se va a nuestro camerino, nos saluda a todos. Y ahí tomamos desayuno entre todos, en familia. Y es una persona muy, como te digo, él es una persona muy, este, ¿cómo te puedo decir? Muy respetuosa. Humilde, diríamos. Es muy humilde. Qué lindo. Por eso es que está donde está. Me encanta, me encanta porque es una persona de que él te aconseja, te da muchos consejos, como él es, él siempre me dice, yo ya soy una persona mucho más mayor. Yo te aconsejo porque yo quiero que tú seas una persona para bien. Me encanta tu trabajo. Y él siempre me dice, claro. Y él se le nota feliz con tu trabajo. Y él... Porque te mira, te has percatado. Sí. Cómo te mira y cómo, cómo se goza, ¿no? Claro, y estoy feliz y agradecida porque la producción de la señora, la chica de producción que se llama Melba Bravo, ella, gracias a ella también me apoya mucho, me da muchos consejos. Me dice, hija, ella me trata como hija, hija me dice, tú andas por el camino correcto y vas a llegar muy alto. Y eso es lo que yo siempre trato de día a día salir adelante. Qué bien, Dayana, me encanta. ¿Es verdad que has dormido en el suelo, en la calle? Por muchas razones sí. He dormido en la calle, he comido comida, he tirado de la calle, este... He pasado frío, he pasado sed, he pasado miseria, he pasado muchas cosas. Y ahora, porque yo también he pasado, Dayana, y es por eso que tú estás acá, porque yo veo que estás creciendo como la espuma. Tú sabes que la televisión es... ¡Buah! Vuela uno. Claro, pero te dicen que también depende cómo tú lleves tu vida. Exacto. Porque si llevas tu vida desordenada, así como subes... Caes, caes. Como siempre me dicen, la torre más alta se cae, se cae. Y eso es verdad. Yo, por ejemplo, acá tengo 17 años ininterrumpidos, con la gracia de Dios, pero derecha. Me he ganado hacer los ejecutivos, los ejecutivos son muy respetuosos conmigo, pero derecha. Y eso es lo que veo en ti, Dayana, que eres una muchacha que quieres salir adelante, vas a salir adelante, estás saliendo adelante. Pero hay algo que también te quiero preguntar. Es verdad, pero ya sé que no es verdad ahora. Pero ¿es verdad que no tenías televisor? Porque uno le... Ahorita no tengo. ¿No tienes? No. Pero el televisor que te he visto en Instagram, ¿cuál? Y sí que estás ahí mirándote el programa. Ah, eso es de lo que estoy en un hotel, cuando estoy de viaje. Ah, no hay televisor, entonces hay que ver eso del televisor. O sea, es verdad. Es verdad. Porque lo dices con... Yo no tengo televisor. Señora, yo no tengo televisor. Sí, fue tan linda mi Dayana. No, yo sí no. Sinceramente, ¿para qué me... No tengo... Mi televisor es lo único que me falta. O sea, lo demás sí tengo. Bendito sea. Y qué lindo es comprarse cada una de sus cosas. Claro. Con tu esfuerzo, con tu esfuerzo limpio. ¿La espuma se te ha subido, Dayana? Bueno, hay mucha gente que siempre me habla de eso. Ya. Porque no sé de hablar mucho, piensa que los... Nada, Dios. Nada. O sea, yo soy la persona que si me voy a la calle... Yo nunca niego fotos a nadie. Qué lindo. Si me pienden a Dayanito una foto, ay, claro, ¿cómo no? Nunca se me subo, nunca se me va a subir los humos. Siempre voy a ser la persona que siempre he sido como ustedes. He salido de abajo y siempre me voy a mantener ahí. No, no se me puede subir los humos para nada. Porque como te digo, no puedo creerme nada porque aún no soy nada. Ya lo veréis, Dayana. Y yo siempre soy así. Hasta incluso cuando si a mí me hacen alguna sorpresa o algo, yo lo miro. O sea, yo soy la persona de no creer lo que estoy viendo. ¿Enamorada, Dayana? Enamorada, sí. Ahorita sí estoy enamorada. ¿Y correspondida, Dayana? Sí. Gracias a Dios. Hace dos, cuatro, seis meses atrás no fui correspondida. Me pagó mal una persona, pero... Todo se trata de solucionar en esta vida. ¿Y cuando se enamora Dayana, cómo es Dayana? ¿Se entrega totalmente? Me entrego totalmente a la persona. Soy muy detallista, muy cariñosa. Soy muy... Siempre he respetado mis relaciones. O sea, no soy de las personas de que estar con una persona, otra persona es... Es horrible, ¿no es cierto? Y trato de estar súper tranquila. ¿Eres... ¿Te gusta la cocina, Dayana? Cocina... ¿O prefieres que te cocinen? Como te digo, me gusta este... ¿Cómo te digo? Sé cocinar, pero no soy amante de la cocina. ¿De qué eres amante? De la comicidad, del baile y de estar hecha en mi cama. Ay, qué rico es dormir, ¿no? Las que trabajamos sabemos que es muy rico dormir. No, porque hay veces este... Hay veces que uno se llega cansada y ya no te da el tiempo de... Por ejemplo, hoy ya tuve este... Ahorita que tuve la entrevista con usted y hoy día que tuve una sesión de fotos que tenía que hacer para una gigantografía que estoy haciendo para un evento. A veces uno no tiene tiempo. O sea, prefiero comer en la calle. Aunque a veces no es bueno comer en la calle. Ahora que el calor está haciendo, preferible no comer. Y eso es lo que a veces yo trato de que... Yo llego a mi casa, este... Mi novio hace lo que hace lo que hace en la casa. Y ya pues, estoy con él tranquilamente, súper bien y llevar una vida feliz. Qué bien y tranquila sobre todo, ¿no? Sí. ¿Él está feliz? ¿Tampoco se le ha subido los humos a él? Él es de las personas, como te digo... Celoso sí es, como toda persona. Pero, o sea, él me dice, yo tengo sedas cuando un hombre te pide fotos. Ay, qué lindo. O sea, que si es en familia, o sea, no. Claro. Pero él cuando me piden fotos, él no es de las personas de que... Ay, que no. Él solamente lo toma como cualquier persona. Claro. Igualito, su mamá también es una persona así muy tranquila y muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Qué lindo, qué lindo. Puede que... Dios mío, la audiencia. Perdón, sí, perdóname, es que me pongo nerviosa. Nunca he tenido, siempre he tenido dos, Dayana. Mi hija, yo, nadie más. Y hoy día, con 135 que hemos llegado, Dios mío, santísimo. Ay, José, José. ¿Quién es José? Me rompió el corazón. No sé quién será, pero... ¿Quién será? Está enamorada de Tapir, dice. ¿Cuándo vas a tener un hijo? Algún día, soy estéril, no puedo tener. Dayana, ¿y puedes decir tu edad o no? Tengo 22 añitos de edad. ¿22? Cumplida recién el 31 de enero. ¿22 añitos? Tan chiquitita. Tengo 22 años. Pero tienes una experiencia de... De 55. No, 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 no. Me refiero a una experiencia y un crecimiento. Quizás por lo que mi padre fue una persona que siempre me mantuvo ahí. O sea, me gusta trabajar. Siempre he trabajado en lo que sea. Mi primer trabajo cuando yo llegué acá a Lima fue un caldo chica pollería. Qué rico. Primero trabajaba de Mosa, después de Lavaplatos. Y después me metí a hornear pollos a la brasa. Qué lindo. Y de repente, probablemente, más adelante... Probablemente. ...puedas hacer tu negocio. Bueno, mi negocio es ahorita hacer, crecer y hacer un minimarket. Qué lindo. Este, y... Traerle a mi mamita. Qué lindo. Mi más sueño y mi anhelo es que si alguna sorpresa que me quisieran hacer es lo único que yo quisiera que me traigan a mi mamá. ¿Y tu mamita está allá? Está en la selva. ¿Dónde? En la selva. En la selva. Ya, pero es fácil. Claro, o sea, yo... Es fácil. Es mi anhelo, o sea, siempre. Pero ahorita puedes creer que no lo veo a nueve años. ¿A tu mamá? Sí. Lo veo por teléfono. Sí. Le envío su platita. Sí. Le envío sus cosas. Lo que me pille, sí. Pero de estar viviendo ahorita durante que me vine a Lima, no la veo. Ya, ya, ya. Muy bien. Y entonces... Ya saben, chicos. Y eso es lo que más gana. Vamos a ver qué dice acá. Eres linda, Dayanita. Y preguntarle a Dayanita cuánto tiempo tiene relación con... Ya esos marcos, por favor, que cuánto tiempo. Eso no interesa cuánto tiempo tenga. Dayanita. Hagan buenas preguntas, pues, por favor. Claro, pero... No las preguntan todo cuánto tiempo tiene. Eso te interesa. Bueno, Dayanita de mi corazón. Saludo a la linda gente de Ayacucho que nos están viendo. Oh, wow. Qué bárbara Dios. Saludo de Piura. Chile. La linda gente de Chile. Canta como Tamara. Ah. Corazón serrano. Ay, podrías cantarnos un cachito, mi adorada. Lo que me gusta es el ese. ¿Ese cómo es? Mienteme, engañame, pero no me lastime. Sácame la vuelta, Pedro. ¿Sabes dónde vi tu... ¿Cómo se llama? Fabiana me lo mandó. Perdón. No han pensado en hacer definirnos en imitaciones de voces y en otros espacios. ¿En qué actuación no fuera de la comicidad? Tú lo acabas de leer. ¿Qué opinión tienes? En imitación de voces. En imitación de voces. Porque eso de la voz de... Es verdura, es igualita. En eso no, o sea, ¿cómo te puedo explicar? En eso no he pensado tanto. O sea, no sé imitar mucho las voces. Pero si es de Tamara Gómez, como te digo, mi anhelo siempre ha sido cantar. Mi sueño siempre ha sido cantar. Y más aún ahorita que estoy en el WhatsApp de OJB, me encanta también lo que hago. Me encanta hacer revertir al público. Y eso es para mí, ahorita como te digo, no me lo puedo creer. Sí, pues. Y más aún me sorprendí que usted me diga cuando subí la escalera que tú eres mi regalo. Es que eres mi regalo, Dayanita linda. Eres mi regalo. No lo puedo. Eres mi regalo porque... Sinceramente no lo puedo imaginar. No, es que tú eres una... Ya eres una artista. Ya eres una artista. Ya eres muy conocida y muy querida por la gente. Tú sabes toda la gente que he tenido. Dayana, señor Ivón, Dayana, va a tenerla, va a tenerla. Para mí es un logro total tenerte porque de verdad no te imaginas... Ahí está toda la gente que me ve. Cuando yo cierro mi kiosco a las 8 en punto, no atiendo a nadie y me siento a comer mi pollo a la brasa, o mi Kentucky Fried Chicken, o mi Donuts, mi Coca-Cola y me veo mi JV. Pero sí o sí tienes que estar comiendo tus chatarritas. Ay, sí. Ay, sí. Pero ya no. Hoy día he dicho ya no. Hoy día no. Pero, mamita. Ah, pero eso sí, o sea, yo, a mí me encanta la comida. ¿Chaterra? No, o sea, ¿cómo te puedo? Me encanta comer. Me encanta comer de todo. Bueno, pero tú eres chiquilla, pues. Pero, ¿cómo estoy? No, a los 22, caray, mi amor. A los 22, yo cuando tenía 22 años también tenía un cuerpito de, ¡oh! Chiquitito. Ahora ya un poquito más ancho, ¿no? Pero ya, pues, mamita, son los años también. Y yo también, 64 y voy a cumplir 65. En marzo cumplo 65 años y eres tú mi... Envita. Mi regalo, porque yo decía, la tengo que tener, tengo que tenerla porque eres una actriz extraordinaria. La humildad es lo que me gana a mí de la gente. La humildad. Siempre es. Cuanto más humilde la gente, porque yo he sido, soy humilde, uno tiene que salir adelante. Dayana, ¿qué es lo que, hasta dónde quieres llegar? Mi sueño es, ahorita, un canal de televisión. Tener mi propio programa. Qué lindo. Y no está muy lejos, ¿ah? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡Por supuesto! Eso siempre me pregunto. Siempre cada vez que me dicen algo, yo siempre digo, ¿tú crees? Por supuesto. Es solamente proponerlo. Hay algo que escuché el domingo en la iglesia. Y que siempre que vengo yo acá a la radio, transmito lo que dijo el padre. No te conformes con pescar en la orilla. Vete más al fondo. Y es verdad, porque el que se queda pescando en la orilla es un pobre y triste tarado. ¿No? Entonces, hay que pescar más allá. Tú tienes 22 añitos, mi ángel lindo. Y tienes una vida y un camino total por llegar muy al fondo, muy al fondo. Y de verdad, lo haces recontra bien. Eres una chica muy transparente. Me alegro que a tus 22 años, porque hoy en día estás viendo lo que está pasando con estos realities. Con estas cochinadas de hombres. Que no piensan en un futuro. Que mañana departamentos que se han sacado de 5 mil dólares mensuales que están pagando. ¿Ahora cómo van a pagar si ya los votan de la televisión? Entonces, gente que no tiene cráneo. Gente que no sabe pensar que solamente vive el momento. Y eso no es así. Y de verdad, para mí, yo, feliz de la vida de tenerte. Acá tengo un pequeño regalito que lo ha hecho la periodista. Ay, sí, gracias. Sí, la periodista. Ella con mucho amor. Ay, mi primer regalito. Sí, tu regalito. Ella es así. Ella es así. Alejandra Fabiana es así. Y Alejandra Fabiana, yo la conozco muchísimos años. Es una chica que tuvo un programa acá un buen tiempo. Y es una chica que para mí nunca me fraude. Bueno, también quiero, como te digo, quiero agradecer a toda la linda gente de Iquitos. Mandar un saludo a la linda gente de Iquitos. Y su llana. Ay, yo conozco a su llana en Piura. Sí, me encanta. Yo también estuve en Piura cuando yo tenía 13 años. Qué lindo. He recorrido casi todo el norte. Qué lindo. Y también agradecer a toda la gente que me sigue día a día. A ti, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Gracias a Fabianita. Fabianita, a Susana. Fabianita, agradecerte por la invitación. Y de verdad, es un gusto conocerte. No, para mí es el gusto. Dayana, muchísimas gracias. Quiero que despidas a tu público con todos los honores. Porque, ¿podrás aceptar otra invitación más adelante, Dayana? Sí, ¿por qué no? ¡Bua! Muy bien. Muchísimas gracias, Dayana. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero decir que este viernes estoy en Nazca, en Palpa. Este es también el sábado estoy en Ica por el Julio Cetello. Y cualquier cosita, mi número de contrato me ponen al 934-059-679 o al 977-874-004. Solo para contrato, nada de estar molestándome, ni diciéndome si estoy soltera. No. No estoy soltera. Estoy comprometida. Estoy comprometida. Dayana, cierra tu espacio, por favor. Con el uga uga. ¡Aú! 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 Ya sabes, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi reina. Que Dios te siga bendiciendo. Y que sigas triunfando, Angelito de mi corazón. Y que sigas adelante. Te voy a decir algo. Te veo muy lejos, Madre. Muy lejos. Pero siempre con la humildad que te caracteriza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos dentro de un ratito. No se muevan, no se vayan. Porque nos vamos a quedar con el horóscopo de la semana. Vamos a hacer unas fotitos. Y de ahí regreso volando. Los amo. Hasta la próxima. Escúchanos en todos lados. A cualquier hora, descubre todos nuestros programas. A través de nuestra cuenta oficial, Miraflores TV Digital. En Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y a través de MirafloresTV.pe. Verano 2019. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Transmite en vivo todas sus emisiones. Si te perdiste alguno de ellos, no te preocupes. Este verano 2019, encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Y a través de www.miraflorestv.pe. Descubre toda la programación que no pudiste ver en directo. Verano 2019. Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web. www.miraflorestv.pe. Todos los temas. Todas las culturas. Toda la información. Que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital. Porque es una plataforma para toda la familia. Con los contenidos más variados que puedes encontrar. Desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019, recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales. Como Miraflores TV Digital. Verano 2019. 84 años. Junto a ti. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Tercer milenio con Ivonne de la Jara. Lunes y jueves a partir de las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Transmite en vivo todas sus emisiones. Si te perdiste alguno de ellos, no te preocupes. Este verano 2019, encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Y a través de www.miraflorestv.pe. Descubre toda la programación que no pudiste ver en directo. Verano 2019. Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web. www.miraflorestv.pe. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Bueno, estoy de retorno en las instalaciones de Miraflores TV Digital. Y hoy se me fue la audiencia. Nadie quedó, Dios mío. Pero no importa, no importa. Los fieles nada más quedan como Mari Machado, Kiara Álvarez, Diego Antonio Montafur, a ver, María de los Ángeles Tarot, Iván, Henry, Orea Ártica, Mari Tulumba, Elizabeth Palominio, Cintia Ale y muchísima gente más. Gracias, gracias mil por la audiencia del día de hoy. Y el día 13 estoy cumpliendo 17 años en Miraflores TV Digital. ¿Hay un sonido, Jimena? Ya, correcto. Y este jueves no van a haber consultas. Van a estar mi gente con la que trabajo en Miraflores TV Digital. Y festejando mis 17 años. Y espero que me acompañen, por favor. Ahora sí, yo el día de mañana tengo que estar trabajando arduamente. Nos vamos al horóscopo de la semana. Pero también al horóscopo del amor. Vamos a ver qué pasa con el horóscopo del amor. ¿Qué pasó? Ah, ya, la cámara va a estar por acá. Tenemos cuatro cámaras, Dios mío. Una de atrás y dos de adelante. Bueno, vamos a ver qué nos depara en este día de San Valentín. Si estás con pareja, en buena hora. Pero si estás sin pareja, hay que desear todo lo mejor a todos nosotros. Porque es un día más, es un día bonito, donde está la amistad. Donde está mucho de lo que es el cariño, hace todo. Yo por lo menos me voy tempranísimo a la playa. Así que ahí estaré en mi playita. Nos vamos con el primer signo zodiacal, Jimenita. Vamos con la voz en off, por favor. El signo de Aries. Pero vamos a mover bien porque ha salido una cartita que no me agrada. Entonces vamos a arreglar totalmente porque hoy día quiero ser muy bonita. Quiero ser buena. Vámonos con el primer signo zodiacal. Aries. Aries. Arianos. Sale el loco. Dice que vas a estar un poquito estresado, Ariano. Pero que las cosas se van a ir caminando poco a poco. Ten cuidado, Ariano. Veo un robo. Hay que cuidar bastante el dinerito, la platita. La gente mala, por favor. ¿Ok? Y para el día del amor sale cuidado la soledad. Mañana tenemos un programa que sale nuevo por Tercer Milenio y se llama Encubados. Así que lo esperamos a las once en punto de la noche. Y recordemos también que Martes de Terror se va por un tiempo a descansar. Porque obviamente la esposa de Javier Enrique se ha dado a luz. Y él tiene que cuidar a sus niños. Y obviamente se les ha dado el permiso correspondiente hasta nuevo aviso. Y mañana tenemos a Encubados. Vamos con el segundo, Jimenita. El segundo signo zodiacal es Tauro. Lo han nacido bajo el 20 de abril al 20 de mayo. Tauro sale la lucha, el salir adelante, el progreso, sale una chamba muy pronto para ti, mi querido Taurino. En la parte del amor la vas a pasar muy, muy bien con tu parejita. Luego dice en la carta de Oshosen proyecciones que vas a tener muy rápidamente. Y el siguiente signo viene para todos los nacidos entre mayo, el 21 de mayo y el 20 de junio. Es de Baromo de Brita. Y me estoy refiriendo a Géminis. Es mi voz. No, déjalo, déjalo. Julio. Y Bon de la Jara, viviente internacional. Ay, mi la voz se no hace. Mi voz se no hace ha regresado. Espero verte el día 14 acá, así que no sales con tu elbrito. Bueno, Géminis, sale muy buena vibra para ti, mi querido Geminiano. Vas a pasarla lindo con tu pareja. Va a haber bastante canchis, canchis. Pero te voy a pedir un favor, mi querido Geminiano. Utiliza el preservativo. No, ¿por qué? Porque vienen bebitos para adelante. Cuidado, la carta de Oshosen dice, el silencio. Siguiente signo, cáncer. Los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio. Cáncer, cáncer. Sale la carta de la luna, dice que este 14 vas a estar pensando mucho. Mi pareja, mi ex, mi amor, yo lo amaba, él me amaba, yo me quería. Deja de pensar en el ex, cáncer. Porque el ex ya fue. Así que piensa y vive tu futuro. En esta oportunidad te sale la carta de Oshosen, la integración. Vamos con el siguiente signo, el mejor signo, Leo. Nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Ahora que me acuerdo recién, el 28 de julio era tu santo. Exacto. Y no te saludé. ¡Julio, ten cuidado, Julio! Perdón, Julio, no, Leo. Así es, así es. Leo, ten mucho cuidado, Leo. Me sale esta carta, hay que cuidarla, el estómago, cuidadito. Si fumas, mi querido Leo, bota el cigarro, deja de estar fumando. Porque lamentablemente la situación podría empeorarse para tus pulmones. Así que mucho cuidado, Leo, no fumes. ¿Cómo vas a pasar este 14 de febrero? Te veo solo, Leo, te veo solo. Pero vas a salir con una amiga que también está sola. Y en la carta de Oshosen dice, cuidado con la rebeldía. Vamos ahora con Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Me hace acordar cuando en esa época, Julio, hace 17 años atrás, tú también eras mi voz en off. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo mucho. Bueno, ¿qué signo era el que estamos hablando? Virgo. Virgo. Virgo la vas a pasar en familia con tu esposo, con tu marido. Muy bien este 14 de febrero, con mucho éxito. Pero ten mucho cuidado porque podría doblarse el pie izquierdo, ¿ya? Virgo, con mucho cuidado. Tienes unas cartas maravillosas para ti. Vas a pasarla muy, muy lindo. Mira lo que dice tu carta de Oshosen, las posibilidades. Vamos ahora con Libra, los nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Libra, te sale la mejor carta del mundo, la carta la mayor, la carta extraordinaria y éxito total. La vas a pasar lindo en el amor, la vas a pasar lindo en la parte sentimental el 14 de febrero con tu pareja. Y vienen cosas muy buenas este fin de semana. Mira, la pena y la tristeza se va al costado. Seguimos con Scorpio, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Scorpio, ten cuidado con las subidas de las escaleras. Mucho cuidado porque podrías caerte de repente, mi querido Scorpio. Ten cuidado porque tú siempre te crees muy abanderado. A veces como que tenemos que bajarnos, ser un poquito más humildes, mi querido Scorpio. Y en la parte de Oshosen dice, apego al pasado. Yo no te veo salir este 14 de febrero. Seguimos con Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Sagitario, hay muy buenas cartas para ti en la que dice que este 14 de febrero sales con tu pareja. Pero ten mucho cuidado, a protegerse porque sale un bebé que podrías engendrarlo ese día. A protegerse, Sagitario. Y en la carta de Oshosen dice, curación divina. El siguiente signo, Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Capricornio, cartas extraordinarias, la vas a pasar lindo con tu pareja. Pero al final yo te aconsejaría, Capricornio, no estés tomando mucho porque a veces como que te descontrolas un poquito cada vez que hay dinerito y platita para el trago. Así que por favor, Capricornio, con cuidado, con despacio para poder salir adelante. ¿Correcto? Yo te pediría, te pido por favor y te suplico que las cosas sean bonitas y tranquilas. La carta de Oshosen dice, el avaro. Siguiente signo, Acuario, 20 de enero al 18 de febrero. Acuario, ten mucho cuidado. Hay ciertas cosas que tú estás mirando y estás observando. Pero lo bueno de todo, Acuario, que te sale la carta mayor. Y la carta mayor dice que vas a estar en tu mejor momento para hacer las cosas muy bien. Hay algo importante, mi querido Acuario, que te está pasando. Alguien como que piensa en un futuro y tú todavía no lo esperas. Acuario, te sale la carta mayor y en la carta mayor dice que no te aloques en hacer muchas cosas a la vez. Cuidado, la carta de Oshosen me habla de la intransigencia. Y el último Pisis, febrero 19 al 20 de marzo. Pisis empiezas el lunes complicado, pero de ahí vienen las buenas vibras para ti, mi querido Pisciano. Con mucha fuerza y con mucho ahínco vas a terminar muy bien la semana. Sobre todo con bastante dinerito, que luego lo vas a invertir más adelante. En la parte sentimental vas a pasarlo con tu pareja, Pisciano. Va a haber bastante canchis, canchis. Y luego dice en la carta de Oshosen, celebración. Mucha celebración. Y esos fueron los 12 signos zodiacales. Muchas gracias, Ivón, por todo. Gracias a ti, mi querido Julio Santos. Bueno, hoy día hemos tenido una maravillosa entrevista. Dayana es una chica que me robó el corazón desde el momento que comencé a ver JB. Es una chica muy hermosa, muy sencilla y muy buena onda, que es la parte principal. Yo le deseo lo mejor. El día de mañana voy a estar trabajando desde muy temprano con la gente que ya se adjuntó. Y el día también de miércoles, martes y miércoles, estaré trabajando fuertemente para ustedes. ¿Nicolás quiere que nombre su programa? Por supuesto, mañana viene el programa, el primer programa hecho por Nicolás Graham Bexel, en Cubados. Y en Cubados empieza mañana, con muy buena vibra, retorna después de cuatro años en Radio Miraflores, en Cubados. Así que sintonicen a las once en punto de la noche, a partir del día de mañana, con Nicolás Graham Bexel. El día miércoles está nuestro querido Curvi Villavicencio. Jueves voy a estar festejando mi programa. Y el día viernes, el señor Mario León. Y conmigo será hasta una nueva y próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Vamos a festejar lo bonito. Bendiciones. Bye, bye. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, transmite en vivo todas sus emisiones. Si te perdiste alguno de ellos, no te preocupes. Este verano 2019, encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y a través de www.miraflorestv.pe. Descubre toda la programación que no pudiste ver en directo. Verano 2019, Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.pe. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Gracias. Gracias.